Hola a todos, soy Raúl de David Ibiza y vamos a continuar con nuestro curso de Elementor Pro. Vamos a ver ahora un bloque que se llama Facebook Embed. Pero antes de comenzar a trabajar, quiero invitarte en la parte de abajo, en la descripción del video, encontrarás el enlace para que puedas comprar tu licencia de Elementor Pro si es que aún no la tienes. Y de esta forma puedes aprovechar al máximo este fantástico constructor visual que hemos estado viendo a lo largo de varios videos. De hecho también en la parte de abajo encontrarás el enlace al curso completo de Elementor Pro que hemos estado haciendo aquí en David Ibiza. Entonces recuerda, si no tienes aún tu licencia de Elementor Pro, puedes comprarla con el enlace de la parte de abajo. Bien, vamos entonces a continuar, vamos a ir aquí a la parte de Elementor Pro, vamos a buscar el bloque que se llama Facebook Embed. Vamos a arrastrarlo y vamos a esperar. Ahora, ¿qué significa Facebook Embed? Bien, esto la verdad es que muchos de ustedes me han preguntado a través de las dudas y de los comentarios, cómo se puede hacer esto en WordPress. Me refiero a cómo podemos meter dentro de nuestro sitio WordPress contenido de Facebook. Y la respuesta es este bloque, precisamente que es el Facebook Embed. Desde aquí podemos insertar dentro de lo que sería nuestro sitio WordPress, una entrada, un video o un comentario. Solamente poniendo la URL a dicha entrada, a dicho video o a dicho comentario. Por ejemplo, por defecto viene la opción de entrada, que muestra una entrada completa. Recuerden que la entrada tiene que estar definida como pública, para que todo el mundo pueda verla. En la parte de abajo tenemos que poner la URL completa a esta entrada. Incluso aquí tenemos, por ejemplo, en este caso la posibilidad de activar la opción Full Post para mostrar todo el texto de la entrada y no solamente el extracto. Si quiero, puedo cambiar esto por un video. Bien, aquí tenemos el video. El proceso es igual. Seleccionamos video, buscamos, vamos a un video dentro de nuestro Facebook. Clic derecho y copiamos la URL. La pegamos aquí. Aquí podemos mostrar toda la entrada, o sea, no solamente el video, sino toda la entrada donde está el video. También podemos definir si lo vamos a mostrar a pantalla completa. Si queremos que se comience a reproducir de forma automática. Y si queremos mostrar la pantalla de la captura. O sea, digamos, la imagen que está definida de forma estática. Y que al dar clic se empieza a reproducir el video. Ya dependerá de cada uno de ustedes, como quieran incluirlo. Bien, la última opción es la opción de comentarios, de comments. Podemos mostrar también un enlace o mostrar un comentario a través de su URL. Como por ejemplo este que tenemos aquí. Ok, solamente hay que poner igual la URL a dicho comentario. Incluso si yo activo esta opción, por ejemplo, nos permite mostrar comentarios emparentados. Ok, para en caso de que se respondan y cosas por el estilo. Entonces, bueno, desde aquí podemos entonces activar estas tres opciones. Una entrada, un video, mostrar un video o mostrar un comentario. Recuerden que esto se hace a través de la URL. Esto simplemente lo obtienen yendo al elemento como tal, a la entrada, al comentario o al video. Clic derecho y ubicarla, copiar la URL y ya la pegan acá. Es muy sencillo, pero nos permite traer mucho contenido desde Facebook sin tener que usar código HTML. De una forma mucho, mucho más directa. Bien, entonces recuerda en la parte abajo encontrarás el enlace a todo el curso de Elementor Pro que estamos haciendo. Y si no tienes aún tu licencia de Elementor, abajo tendrás el enlace para que puedas comprarla. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com En donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress. Todo por solo 10 euros por mes. Esta suscripción te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos, a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales. También tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte para que YouTube te avise cuando saquemos nuevos videos. Finalmente quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas, así como sugerencias para nuevas clases o cursos. Créeme que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.